Convergencia Show 2019 Sonji supera todas las expectativas durante el evento Convergencia Show 2019. El auditorio donde fue programada la presentación de Sonji fue rebasado en su capacidad debido al interés que despertó su lanzamiento. La presentación de la televisora Sonji fue calificada como la mejor del evento. 5.000 asistentes. Cifra récord en el stand de Sonji durante el evento de Convergencia 2019. Agradecimiento del presidente de ATIM, licenciado Salomón Padilla, ya que la participación de Sonji elevó los visitantes. Gran presentación, gran inauguración. Estuvimos llenos de gente, llenos de operadores que quieren el producto del canal. Y bueno, ha sido un éxito en medios, ha sido un éxito dentro de Convergencia. Estamos muy, muy contentos que ustedes estén participando con nosotros aquí. La programación de la televisora Sonji sorprendió por su gran diversidad de producciones. ¿Qué nos puedes hablar de Sonji TV justamente? ¿Por qué prenderías la tele y pondrías a Sonji TV? Bueno, lo primero que me sorprende de este show es la presencia que tiene Sonji con el resto de los demás participantes. Entonces, me da mucho gusto ver a Sonji con tan buena presentación, tan buena propuesta aquí para la gente. La presentación de Sonji fue el evento estelar de Convergencia Show. La verdad, una gran, gran presentación, gran inauguración. Estuvimos llenos de gente, llenos de operadores que quieren el producto del canal. Y bueno, ha sido un éxito en medios, ha sido un éxito dentro de Convergencia. Estamos muy, muy contentos que ustedes estén participando con nosotros aquí. De hecho, hubo varias gentes que se acercaron de aquí, de Chiapas, Oaxaca, Baja California, Sonora, Chihuahua, preguntando dónde, cómo y a qué horas podemos ya pasar la programación de Sonja. Fue muy grato para mí, al ingresar al stand, observar cómo Sonji ha ganado mucho protagonismo. De hecho, me atrevería a decirte que Sonji ha sido la mejor señal que se ha presentado en esta convención. Me impresionan mucho los contenidos muy innovadores. Es una señal y un contenido que definitivamente está recapturando los valores que como familias queremos mantener. Se me hace un canal muy bonito. La verdad, el concepto que están tratando de manejar es excelente. Es una excelente idea que traten de rescatar nuevamente los valores. Creo que es un proyecto muy interesante. Les deseo lo mejor, la mejor de las suertes. Sonji fue un boom para esta edición de Convergencia. Entró con pie derecho, pisando firme, seguro de lo que está haciendo. Obviamente trajo todos sus talentos también para mostrar a todos los operadores. Y obviamente más allá de lo que tiene, el contenido tan sostenible, tan firme y todo lo que se puede llevar a otros países. Pues se me hizo un canal muy llamativo. La verdad sí me llamó mucho la atención porque como hicieron publicidad en su canal es para la familia. Entonces creo que es algo que va a llamar mucho la atención y sobre todo que va a integrar a la familia. La variedad, el concepto de ser una televisora que se preocupa de los valores de toda la familia y que pretende promoverlos, algo que ya no existe. La cantidad, la enorme variedad que existe en la programación. El que de repente haya algo como lo de los bonsai, lo de la política de Manuel Jiménez. Yo creo que eso es lo que más va a impresionar a todo el mundo. Que es una televisora con vocación de futuro, con una enorme capacidad de creación y con unos contenidos perfectamente claros y perfectamente asumibles en todo el mundo. Mira, me pareció sensacional. Me pareció un gran acontecimiento, un gran acontecimiento para la historia de la televisión de México. Hacía mucho que no se lanzaba algo así en México, desde México, para México, pero también para toda América Latina. Y esto es algo que hay que celebrar porque ya estamos como país en esa tesitura de poder hacer televisión para mandarla no solo a nuestro país, sino a todo el mundo. Y eso creo que es algo sobresaliente. Lo que es muy importante es que hacía mucho tiempo que no había un lanzamiento de una señal al nivel del que hicieron ustedes aquí en Sonji TV. Con el glamour y la cantidad de talento que ustedes trajeron, que fue algo único. Un gran empuje no solo a la Expo, sino a la industria de la televisión en general. De las futuras televisoras que de verdad, pues está innovando con contenido, está innovando con muchas cosas que la tecnología está permitiendo hoy en día. Pero lo más importante, una empresa que me jacto de decir que tiene muchísima, muchísima cuestión de honor. Lo más llamativo claramente es la propuesta. La parte, el hincapié que hacen en ese eslogan familiar es lo más destacado, sin duda. Lo que más llama la atención y yo creo que va a ser lo que más va a atraer. Un perfil de un canal de estas características no lo hay. Bueno, pues está muy interesante, es muy interesante el material que tienen, el contenido. Se ve que hay muchísima información, los programas muy variados. Y bueno, la parte del concepto del retomar valores de la familia, la verdad está muy, muy interesante en el canal. Está interesante, más que nada por el contenido. Se enfoca más a la televisión tradicional de valor y no contenido basura. Me encanta porque es un canal súper familiar que está viendo por la integración de la misma y está dejando lo bueno de la tecnología y eso se lo está transmitiendo a los jóvenes. Entonces, eso está súper padre. Es un concepto increíble y es una televisora que va a ser la mejor, estoy súper segura, porque tiene un concepto muy innovador y ve por la familia. Nos pareció muy, muy buen canal. El concepto que están manejando, sobre todo el regresar a nuestros tiempos anteriores desde cuando veíamos esa televisión, no tan fuerte como ahorita, sino que están manejando un concepto muy bueno. Sí, claro, muy interesante la apertura, una nueva propuesta en televisión. La verdad es que muy bien. La verdad es que la variante que tienen, cómo rescatan muchos valores, contenido diferente que no estamos habituados a ver en televisión. Y creo que es una buena propuesta familiar. La verdad es que es algo padre, innovador y eso me da mucho gusto, porque siempre la tele permite ir innovando día con día. Pues los felicito. He visto un gran elenco, todos amigos, todos muy conocidos y también mucho talento en la dirección y eso hace una gran diferencia. El contenido, todo, todo. Muy diverso y diferente a lo que actualmente se transmite en las demás televisoras. Un contenido agradable, fresco y que pudiera unir a las familias mexicanas para retomar valores, sobre todo. Pues yo creo que se va a retomar, sobre todo, la buena convivencia. La buena convivencia, yo creo que se pudiera centrar eso, sería genial para los televidentes, yo creo. Mira, siento que es un canal que hace falta. Vemos que la programación que ustedes están incluyendo es algo que se ha olvidado ya y como que venimos a retomar algo de integración familiar, algo sano. Eso es lo que a mí me llamó la atención. Me gustó la forma en que presentaron el contenido que va a poseer este nuevo canal que está en oferta para todos los cable operadores, una nueva oferta para el público, para la audiencia, donde se pueden acercar a un canal que verdaderamente les va a ofrecer el rescate a la promoción de valores que tanto se ha perdido en México y que viene a reforzar un tejido social que también se puede reconstruir desde la audiencia, desde los medios de comunicación, como puede ser un canal de televisión como es Sonji. Estoy realmente impactada, sobre todo por los contenidos que ustedes presentaron. Se me hizo muy familiar, muy de la familia mexicana, lo que realmente hemos estado perdiendo en la televisión, ustedes como que lo están recuperando. La verdad, me llevé anoche, ayer, perdón, un gran sabor de boca con ustedes. La verdad, muy interesante, muy atractivo, lo veo muy variado y yo creo que la sociedad está solicitando más variedad. Digamos, estaba viendo que había de todo para niños, noticias, deportes, como muchos canales, ¿verdad? Pero yo creo que la competencia y la parte de los cambios son muy buenos. Me pareció perfecto, me pareció excelente, muy recomendable. Muy bien, fue una exposición que a todos nos dejó sin ninguna duda y pues con mucho ímpetu de ver cuántos son los costos del canal, cómo es que hay que contratarlo y pues muchos personajes. Pues el proyecto que están presentando es muy importante y porque ya sé que se están rodeando de gente muy interesante en el medio y que eso va a rendir frutos buenos para la empresa y sobre todo para el televidente. Tienen una dinámica muy buena, tienen unos programas muy interesantes, cubren toda una barra desde niños a noticieros, críticas, entonces se ve que es un canal muy interesante y les va a ir muy bien. La percepción que yo traigo del canal Sonji es que es un canal sumamente familiar. Es muy bueno que vuelvan a retomar estos valores que traía antes la sociedad mexicana y que los puedan transmitir en Sonji TV, se me hace muy bueno. Espero que vean este gran canal, 100% con contenido mexicano, les va a ir muy bien, espero que lo vean, lo van a disfrutar mucho y saludos. Muchísimas gracias Leonardo. Yo soy Lorena Sevilla, esto es Sonji TV, tu opción familiar. La marca de la televisora Sonji se presentó en diferentes medios a nivel nacional e internacional. Ahora Sonji está presente en los diferentes medios a nivel nacional e internacional en revistas y sistemas digitales. México, saludos, Sonji TV. La marca de la televisora Sonji comparte espacios con marcas líderes. La novela El Clavel de los Bonsai despertó gran interés y recibió propuesta de compra de empresas en el extranjero. El Clavel de los Bonsai. Más de 70 sistemas de cable mostraron interés por la señal. TV Azteca ofrece sus instalaciones para subir la señal de Sonji. Varias televisoras mostraron interés por comprar los contenidos tales como RCG de Coahuila y Somos Distribución. El stand fue visitado por los medios más importantes. Imagen Televisión, Multimedios, Radio Fórmula, TV Azteca, Canal 22, Televisa, Canal 11. El evento fortaleció la marca de Sonji, la cual se posicionó a nivel internacional. Y esto generará oportunidades de negocio. El evento fortaleció la marca de Sonji.